El próximo año conmemoraremos uno de los momentos más importantes en la historia de nuestro país. En el 2021 se cumplirán 200 años de la consumación de la independencia. 200 años de que se diera por terminada la lucha de independencia el 27 de septiembre de 1821. Este momento marca la separación entre el México colonial y el México soberano, entre el México subordinado a la corona española y el México independiente, libre. Recordemos que esta lucha tomó tiempo, que se dio en varias etapas y costó la vida de miles de hombres y mujeres. Hombres y mujeres de distintos estratos sociales, de distintas profesiones, distintas etnias, todos ellos compartiendo ese sueño de libertad y soberanía. Todos se unieron para lograr un país independiente. En verdad que hubo discrepancias, diferencias de opinión. Pero se puso primero a México, se puso primero el interés de la nación. A pesar de las diferencias, los diversos grupos de la Nueva España estaban de acuerdo en que la independencia era algo positivo, algo por lo que tenían que luchar. La lucha de independencia no fue la lucha de una sola persona y la posterior consumación no fue el logro personal de un solo individuo. Muchos hombres y mujeres sacrificaron todo, lo dieron todo para darnos patria y libertad. A lo largo de los once años de lucha, hubo muchos líderes como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Francisco Javier Mina, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide y Guadalupe Victoria, por mencionar algunos que inspiraron a miles a luchar por su país. Los liderazgos cambiaron y los años pasaron, pero el deseo de independencia nunca se detuvo. Los mexicanos se unieron para luchar por su autodeterminación, por la soberanía y por la libertad, principios fundacionales de nuestra nación. Con la proclamación del Plan de Iguala, se logró la unión de los distintos grupos bajo una sola bandera, lo que eventualmente llevaría a la independencia absoluta de la colonia más importante de España. Compañeras y compañeros, en el próximo año no podemos pasar por alto el aniversario número doscientos de la consumación de la independencia. Además de las celebraciones que ya se están preparando, declarar el dos mil veintiuno como año de la independencia y la grandeza de México será el complemento perfecto para conmemorar uno de los momentos más importantes de la historia de México. La consumación de la independencia no fue un logro de un solo hombre ni de un solo movimiento. La consumación fue el fruto de años de lucha y sacrificio de la población. Estamos a favor porque México necesita espacios y momentos para recuperar algo que muchos ciudadanos han perdido. El orgullo por pertenecer a esta gran nación por la pérdida de confianza en nosotros mismos, en las autoridades y en las instituciones de nuestro país. Necesitamos recuperar el sentido de unidad nacional frente a quien hoy nos quiere dividir, frente a las voces que en estos dos últimos años se han encargado de polarizar a la nación y de utilizar esa retórica perversa para ensanchar su ansia autocrítica. Estamos a favor porque creemos en la reconciliación nacional y rechazamos que los grandes cambios sociales se lleven a cabo a través del odio y la revancha histórica. Estamos a favor de conmemorar nuestra independencia, nuestra grandeza, de conmemorar a México y de reconocer a todas las mexicanas y mexicanos en igualdad, en ese igual derecho a ser diferentes. En estos momentos en los que hay quienes buscan dividir a nuestro país, debemos recordar que juntos podemos lograr todo lo que nos propongamos como nación. Debemos recordar que más allá de bandos, de izquierdas y derechas, de conservadores y liberales, todos somos mexicanos y todos queremos a este gran país que es México. Apostemos por lo que nos hace grandes, apostemos por nosotros mismos. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Aguilar Vega.